Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, lo vemos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos por aquí para compartirles un video más para ofertas buenísimas que pueden estar aprovechando. Así que bueno, si tú eres nuevo por acá, yo te hago la invitación a suscribirte que es completamente gratis y no te vas a arrepentir, ¿ok? Bueno, también les hago la invitación que para las personitas que siempre me dicen, Gaby, es que no me notifica tus videos. Gaby, ¿qué hago? Yo las invito a que estén revisando el canal. Ya saben que por lo menos tres, cuatro videos sí va a haber todos los días para que ustedes puedan estar aprovechando. Y bueno, vamos a comenzar por aquí para la tienda de Kroger, ¿ok? Recuerden que Kroger tiene varias tiendas afiliadas y las ofertas en Kroger comienzan los días martes y termina, perdón, comienzan los días miércoles y terminan los días martes. Así que esta oferta comenzó el 13 de julio, termina este próximo 19 de julio. Así que tienen varios días para realizar su compra, ¿ok? Ya sé que muchas me han dicho, Gaby, a mí siempre me cancelan mis pedidos y etcétera. Ahí sí, ¿qué les puedo decir, mis chicas? Traten de buscar diferentes tiendas. He pasado por lo mismo. Hay veces que las compras funcionan perfectamente bien. Hay veces que las compras, ¿no? Entonces, bueno, les voy a mostrar por aquí las tiendas afiliadas a esta tienda por si ustedes quieren revisarla y tratar la oferta, pues nada, pierden. Recuerden que les he dicho yo siempre que cuponera que no arriesga no gana, ¿ok? Y por aquí les dejo el listado de las tiendas que tiene afiliadas a la tienda de Kroger por si gustan buscar una afiliada para ustedes. Ahí ustedes lo pueden ir viendo, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar porque también tiene una buenísima oferta para lo que son sodas. Obviamente el vicio ya saben que no puede faltar que es cuando aprovechamos y ya saben que hace glitch. Ahorita les voy a explicar porque siempre me preguntan, Gaby, pero ¿por qué hace glitch, ok? Lo que pasa que las sodas hacen glitch porque las ponen en especial y no las cobran a precio regular al momento de ponerlas en el carrito y eso permite que el cupón de 15 off en la compra de 75 se descuente, ¿ok? Ese cupón nos lo volvieron a poner, así que revisen en sus cuentas si es que la tienen para que lo puedan aprovechar. Así que muchísimas gracias por ahí a mi mundo con cupones Bailorena que me dijo, checa si tienes otra vez el cupón y si lo tenía. Así que bueno, está teniendo una venta buenísima para lo que son productos de bebé, ¿ok? Nos dice, gastas la cantidad de 40 dólares, te descontamos 10 dólares en productos de bebé y califican Huggies, califican Pampers, califica Johnson, califica comida de bebé también y la oferta, como les digo, va a estar vigente también hasta el día 19 de julio, ¿ok? Aquí también dice que en una orden mínima de 40 dólares, supuestamente nos dan un bono de 5 dólares cuando hacemos la compra para pick-up, ¿ok? Entonces, este, por aquí les voy a mostrar para que vean, esta es la oferta, ¿ok? Y bueno, ya que estás tú ahí, también está teniendo las sodas estas a 4x12, ¿ok? Estas que ustedes ven por aquí, estas, ¿ok? Está calificando Pepsi, Dr. Pepper y Coca-Cola. Ustedes pueden hacer mezcla de los que ustedes quieran. Aquí son los 6D, que son esas botellas. Se me hace que son como de 16 onzas, si no estoy mal, o déjenme ver, sí, 16.9 onzas. Entonces, déjenles, voy a mostrar qué es lo que yo estuve agregando. Yo agregué la cantidad de 4 paquetes de sodas de 16 onzas Coca-Cola y también el 20 de Coca-Cola, ¿ok? Este está quedando con el precio de 7.99 cuando agregas ese cupón, ¿ok? Tienes que darle clip a este cupón, ese es un cupón digital también, miren, ahí está. Le das clip al cupón. Yo agregué una de esas y califica también Coca-Cola, Sprite, Diet Coke y Coca-Cola Cero, ¿ok? Ustedes deciden cuál quieren agregar. Entonces, llevamos 4 Coca-Cola, llevamos un 20 de Coca-Cola. Este, y estuve agregando por aquí diferentes, ¿cómo se llama? Pañales para la oferta de gastas 40, te van a descontar 10 dólares. Ese descuento ustedes lo pueden, este, ¿cómo se llama? Ah, también realizar en la tienda porque sé que me van a preguntar. Entonces, si no lo quieren hacer en línea, lo pueden realizar también en la tienda. También tenemos un cupón de 2 dólares para los pañales del Huggies, ¿ok? Para los pañales rojos, entonces estoy agregando un paquete de estos, de los Huggies, de los rojos. Ustedes tienen que, que este, ¿cómo se llama? Que revisar ya la talla, obviamente, que ustedes quieran, ¿verdad? Yo aquí nada más les voy a decir cómo lo, cómo lo vamos a hacer. Entonces, agregué también 3 paquetes de, este, los pull-ups. De esos agregué 3, también tienen esos, un precio de 10,99. Tenemos un cupón digital de 2 dólares, ahí está. Y el otro cupón de 2 dólares para los rojos. Entonces, 2 pañales se nos quedarían sin cupón. Pero estuvimos recibiendo cupones en el SmartSource de la semana pasada. Si no estoy mal, que fue julio... Hmm, déjenme, déjenme ver, ¿ok? Porque se me olvidó julio que, julio que. Ok, la semana pasada fue julio 10. En julio 10 fue cuando estuvimos recibiendo cupones para los pull-ups. Déjenme, les voy a mostrar cuáles son los cupones por si ustedes tienen. De esos estaríamos utilizando 2. Entonces, son 3 paquetes. 3 a 10,99 más 1 de 10,49. Ahí ya llegamos perfectamente bien a lo que requiere la oferta de gastar 40 para que te descuenten 10 dólares, ¿ok? De hecho, por si ustedes no sabían, Kroger también pasa una semana de vencidos los cupones. Por si ustedes quisieran utilizar los de 3 dólares, aquí es cuestión de ustedes. Los cupones pasan sin ningún problema y te los acepta la tienda, ¿ok? Entonces, bueno, miren, de estos vamos a estar utilizando 2 de estos. Entonces, ya tenemos nuestros pañales. Les voy a mostrar en el carrito. Tengo un total de 9 productos, ¿ok? 4 paquetes de pañales, 4 paquetes de sodas y el 20 de Coca-Cola, ¿sale? Tengo un subtotal a pagar de 75 dólares con 91 centavos, ¿ok? Vamos a ir a hacer check-out. Después de eso, tú seleccionas lo que es este... Miren, déjenme les voy a mostrar para que vean, ¿ok? Este, miren, ahí tengo el total, ¿ok? Aquí ya te va a aparecer la tienda donde tú vas a levantar. Después que le das check-out, te va a aparecer la opción para seleccionar el horario que tú quieras levantar, ¿ok? El horario que tú quieras levantar, aquí te va a estar apareciendo el horario que tú quieres levantar. Tú vas a seleccionar tu horario, ¿ok? Suponiendo que quieres levantar en la mañana. Después te aparece contact information, que es tu información. Le pones continue, ¿ok? Y después de que tú le pones continue, ¿ok? Se está como que creando para levantar tu orden, ¿ok? Chécate nada más la belleza de todos los descuentos, chicas, ¿ok? Chéquense nada más la belleza de todos los descuentos. Miren nada más. $75.91, ahí están todos los descuentos, los dos cupones de $2 digitales para los Huggies. El $15.75, el $10 en la compra de $40 para los pañales Huggies. Y también, déjenme ver, oh, ahí está el de $2.50 que nos descuenta para las sodas del Coca-Cola. Porque les dije que tenemos que enviar el cupón de $7.99 para que las sodas nos descuenten, pues. Entonces, chicas, ¿cuánto nos quedaría? ¿A dónde dejé mi otro teléfono? Ay, yo, ¿dónde dejé mi otro teléfono? Y con el teléfono en la mano les digo. Entonces, miren, aquí dice que vamos a pagar $37.29, pero porque ahí me están cobrando los impuestos de mi estado. Recuerden que los impuestos varían según cada estado. Serían $37.29 menos los impuestos que serían $2.84. Menos $2.84, ¿ok? Vamos a estar entregando dos cupones de estos. Aquí vamos a descontar otros $4.00, menos $4.00. Vamos a terminar pagando en total $30.45. Pero nos estamos llevando cuatro paquetes de pañales, cuatro paquetes de sodas de 16.9 onzas y el 20 de Coca-Cola. Así que $30.45 entre nueve productos nos quedan por solamente $3.38. Que para mí es una excelente oferta, chicas. Excelente oferta, la verdad. Lo único que vas a necesitar van a ser dos de estos. Si no tienes estos cupones, también puedes estar imprimiendo en pullops.com. Y lo único, hoogies.com, perdón. Lo único que tienes que hacer es registrarte para que te dejen imprimir cupones. Entonces, con tu información, obviamente, correo electrónico, fecha de nacimiento, etc. Y otra cosa que les voy a recomendar también, porque siempre me dicen, Gaby, es que me cancelan las órdenes y luego me dejaron el cobro en la tarjeta. Bueno, acuérdense que como las sodas las puede pagar uno con IBT, no importa. Aquí lleguen a esta parte, por favor. No importa que ustedes no tengan IBT. Yo no la tengo, solamente le pongo esa opción para que hasta que yo llegue a la tienda, yo darles mi tarjeta, ¿ok? Entonces, aquí donde dice Paying With, este, miren, de hecho, de hecho, o sea, tiene ya opción para agregar gift card, chicas. Por si no sabían, ya tiene opción para agregar gift card. Dice, add gift card. Miren nada más, dejen, esto sí que está súper bien. Miren, dejen, les voy a mostrar nada más que les voy a tomar captura de pantalla para que no, no se vea mi información. Este, pero miren nada más, chicas. Oh, my God. Esto se puso mucho mejor hasta ahora en adelante, de verdad, porque vamos a poder utilizar tarjetas de regalo para pagar nuestra compra en Kroger, chicas. Entonces, ahí en el método de pago le puedes agregar tarjetas de regalo, puedes poner IBT también, y el resto lo pagas en la tienda. Miren nada más. Entonces, aquí dice, add gift card, ¿ok? Quiere decir que ya podemos estar utilizando tarjetas de regalo. Entonces, ya nada más le pones checkout, este, pones tu orden y ellos te avisan cuando ya está lista, ¿ok? Ya saben que tienen que intentar porque siempre me dicen, Gaby, es que no me deja. Es cuestión de intentar y de ver el video miles de veces, chicas, porque a veces uno no entiende a la primera, ¿ok? Entonces, miren, ahí donde dice pay with, le das add y te aparece la opción de IBT. Miren, yo ni siquiera la tengo de verdad, chicas. Yo no tengo tarjeta de IBT y ya nada más le pones ahí, ¿ok? Add IBT. Y obviamente, me imagino, dice, gift card must to be redeemed curbside and pick up IBT orders. Entonces, ya si queremos utilizar tarjetas de regalo, también nos las podemos utilizar ahí a la hora de levantar, creo, si no estoy mal, si no estoy entendiendo mal. Entonces, para que aprovechen, sobre todo, recuerden que en Fetch Reward tenemos tarjetas de regalo para la aplicación de Kroger. Así que si ustedes, para la tienda de Kroger, perdón, si ustedes aún no utilizan Fetch Reward, recuerden que todos los enlaces los encuentran en la cajita de descripción que están localizados a un lado del título del video. Hay una pequeña OV, ustedes le dan click ahí y ahí les van a aparecer los enlaces de las aplicaciones con las que gano dinero y los videos de cómo funcionan, mis chicas. Así que mucha suerte, córrenle por el glitch de las cocas, de verdad que está buenísimo. Se me hizo buenísimo precio, sobre todo porque nos estamos llevando el 20 de las odas también, ¿ok? Entonces, recuerden que si aprovechan, no se les olvide mandarme sus fotitos, por favor, en Instagram o a mi correo electrónico Ahorremos con Gaby. Muchísimas gracias por todo su apoyo, espero que sigan pasando un feliz día y recuerden que tienen hasta el día 19 para realizar su compra, pero si la hacen el día 19 la tienen que levantar ese mismo día, si no, ya no les aplican los descuentos para el otro día, ¿sale? Espero que sigan pasando un feliz día y nos vemos en un próximo video. Bye!